Saludos, soy el Dr. Antonio del Valle, gastroenterólogo pediátrico y les quiero hablar de las enfermedades inflamatorias del intestino. Estas son la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa o colitis ulcerosa. Son dos condiciones de inflamación crónica a los intestinos y pueden afectar personas de cualquier edad. Lo vemos en los niños y los adolescentes, ahora definitivamente mucho más común después de la preadolescencia, después de los 10 años en adelante. Sí hemos tenido pacientes que son menores, pero ocurre con menos frecuencia. Son dos condiciones que tienen un impacto importante en la vida de cualquier persona. Son condiciones crónicas, significa que no las podemos curar, pero sí tenemos muchísimas herramientas para tratarla y en términos generales el pronóstico es muy bueno. La diferencia principal entre las dos enfermedades es la localización. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, intestino delgado e intestino grueso, mientras que la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa se limita al colon, al intestino grueso. Son dos condiciones que se manifiestan de manera variable. Lo más común, dolores abdominales, diarreas, sangrado en la excreta, pero hay mucha variabilidad dependiendo qué parte del intestino está afectada. Una cosa bien importante en los niños y los adolescentes es que la enfermedad puede afectar el crecimiento y en particular la enfermedad de Crohn puede ser el primer síntoma, que el niño deje de crecer. Claro, eso es difícil de uno darse cuenta. Por eso es importante que los niños tienen que ir a su pediatra una o dos veces al año, aunque estén muy bien. Necesitan ir a esa cita de seguimiento, de mantenimiento de salud, para darnos cuenta cuando están pasando cosas como esta, ¿verdad? El niño no está creciendo bien, pues a ojo es bien difícil darse cuenta, pero si uno está yendo al pediatra con regularidad, vamos, ¿verdad? Y se siguen las medidas, el crecimiento, la ganancia de peso, nos damos cuenta que entonces el niño o la niña puede estar, se puede estar afectando su crecimiento, ya que puede ser el primer síntoma. Y este síntoma puede preceder a los síntomas gastrointestinales por varios años, así que es importante darle seguimiento. Las condiciones las diagnosticamos haciendo laboratorios, estudios de imágenes que incluyen CT, resonancia magnésica y por supuesto hacemos endoscopía y colonoscopía para establecer bien el diagnóstico. Una vez establecemos el diagnóstico, comenzamos tratamiento y como les mencioné, el diagnóstico es bueno. Tenemos cada día más herramientas para tratar estas enfermedades apropiadamente. Estas enfermedades tienen un impacto en la vida de la persona que es significativo, pueden afectar su desempeño escolar, en el trabajo, etc. Por lo tanto, es importante que se diagnostique a tiempo, que se atienda apropiadamente para que la persona pueda funcionar como cualquier otra y pueda desempeñarse como desea. Muchas gracias.